Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Yo le voy a decir algo que usted prometió aquí, no cumplió. Ay, no, 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 si tú me lo dices, te voy a decir por qué no se ha cumplido. Usted no debe un viaje a nosotros, un junte aquí a nosotros. Deja un junte, ¿verdad? Un junte, un junte. Sí, usted no lo ve. Ahora, 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 Maylene, repóndele tú, ¿por qué no se dio este mes? No, yo no voy a hablar, Luis, yo no voy a hablar de esas cosas que son internas. Tú no deberías decir eso, loco. Tú no deberías decir eso. No, porque estamos hablando de cosas que no se han cumplido. Bueno, bueno, aquel que prometió 40 dólares y tenemos dos años cobrando 40 dólares. ¿Quién es ese? Incluso hasta se viró, se puso del lado de la verdad para poder justificarse. ¿Quién es ese? Uno llamado Elvis Reyes, mejor conocido del Conejo 08. El OnlyFans. ¿Cómo? El Conejo 08. Dí que el OnlyFans. Dí la verdad. Dí la verdad. Maylene Jolwell. J.J. ¿Qué tú has prometido que no he cumplido? Yo he prometido muchas cosas y cuando como se me olvida. ¿Cuando tú comes? Claro. ¿Cómo así? ¿La comida te hace olvidar? No, tú entendiste. No, no promete. Y si uno puede, cumple. Y si no puede, no cumple. Imagínate. Pero tú todavía tienes promesas incumplidas en la vida. Sí. Sí, creo que sí. Maylene, ¿usted ha prometido que no ha cumplido? Yo prometí no ser mala. Ay, Dios mío. Pero hasta lo malo me sale bien, entonces dime qué hago. El diablo. Oye. Ah, pero un TikTok que ya está haciendo. Claro. Es un TikTok. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, tú sabes que el Alfa hace un año, en el proceso de que se casó, se casó el Alfa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Muy bonita. Póngame la imagen, por favor, producción, ahí cuando usted pueda. El Alfa, el jefe, publicó este post que está a ley prácticamente de un mes o dos meses de ser cumplido. En el año 2021, el Alfa prometió que en cuatro años él se iba a retirar. Ok. Que en cuatro años más se iba a retirar. Yo le voy a poner, yo le voy a poner, pero déjame, déjame ponerle aquí a ustedes. No, no, en el cuatro, es el cuatro, son cuatro contando cuatro, porque acuérdate que el año va pasando, va en curso. El Alfa puso en este post, hoy el cielo está de fiesta, di el paso más importante en mi vida, poniendo mi matrimonio, mi familia en las manos de Dios. A partir de este momento, mis días en la música y el mundo de la perdición están contados. En cuatro años le voy a entregar mi alma a Dios. Dios, mi meta es ser el mejor esposo y padre, hijo, mi familia, se lo merece todo. Alba, eres la mejor esposa del mundo. Soy el Alfa y Emanuel, gracias a ti. Hoy empiezo a vivir solo para ti. Te amo, Dios. Todo se lo debo a Dios. Amén, dijo el Alfa, el jefe. En ese post. En ese. Yo me recuerdo ese post. Cuando él se casó en aquel momento, Gonocito, ¿te acuerdas de eso? Sí, que estaba llorando. Gonocito andaba a rular en la vida. No, 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 estaba llorando y de todo. Yo lo vi. Yo vi todos los recuentos de la boda. Estuvo creo que Fernando Villalona cantando. Él no contuvo el llanto. O sea, se le vio llorando como un niño al Alfa. Mucho drama. Ahora, ¿ustedes creen que el Alfa se retire? No. No. Porque el Alfa poner esto, producción, cuando usted pueda, producción. Cuando el Alfa puso esto en su cuenta de Instagram. Póngame, póngame la imagen, por favor, ahí. Él juró ante Dios, Conejo, esto. Que está muy mal eso. ¿Por qué tú no crees que el Alfa se retire, Conejo? Porque ese Pagani no se va a pagar solo. Ese Pagani, eso involucra que está haciendo el Alfa. Dice que Penthouse, donde vive Messi. Dice que esto, que lo otro. Que ahora va a comprar un Pagani. Que la gira más exitosa de RD. O sea, el Alfa, el Alfa, conociendo la ambición que ha tenido o que tiene. ¿Verdad? Es muy difícil de que en cuatro años de que se va a retirar en el mejor momento de la música. Cuando la música más dinero está dejando. Yo estoy de acuerdo contigo, Conejo. Yo creo que el Alfa de por sí ha sido un artista ambicioso. En todos los sentidos. Y creo que aún le falta mucho por recorrer. Y mucho por demostrar. O sea, en el legado de su música. Siento que le falta mucho para decir, me retiro. Hermano, que ese tigre tiene mucha deuda también. No, no, solo por la deuda, Conejo. Sino también que es como dice Jota. Hay muchos muchachos, mucho nuevo talento ahora mismo que tú lo estás viendo. Que él está tratando de colaborar con ellos. Y siento como que todavía en esta pegada. Porque el Alfa no es para nada un secreto que saca su palo, tiene su público. Está pegado ahora con un tema ahí. Con Jaisel. No, el de el dueño de los croquis. Con Jaisel. El dueño de los croquis. Está metido. Está metido. Entonces, tú piensas que ahora mismo con esa pegada que está teniendo él, con este nuevo talento, se va a retirar. O sea, como que no. Esa es una de las cosas que la gente ha encontrado y que se la tiene guardada del Alfa, porque eso salió ahora, Conejo. A tan solo cuántos meses faltan para diciembre. Dos. Dos y medio. Tres. Tres. Tres meses para diciembre. Dos y pico. Dos y pico. Noviembre y diciembre, sí. Octubre. Noviembre y diciembre. Falta completo. Sí. Completo, ¿verdad? Y este que va en curso, porque tiene 11 días. Sí. Tres meses y 15 días. Son dos años. Son tres años. Son tres años y el 24 y el 25. Es en el 25. Es en el 25 de cumple. Sí. Cuatro años. Sí. Está mal el conteo. Cuatro años después de casarse. Bueno, pero vamos a darle seguimiento al conteo, porque aquí lo que estamos sacando a la luz, que él hizo una promesa. Y ante Dios. Hizo deuda. Hizo deuda también. Hizo deuda. Me imagino, bueno, espérate, porque él puede contraer deudas que pueden ser pagadas con lo que recibió de la música con él. O sea, no es que él va a dejar de comer porque sueltó la música. Sí, pero ¿cuánto le van a entrar mensual? Además de que el Alfa tiene más negocio. ¿Cuánto le van a entrar mensual? ¿Dos millones de dólares mensuales? No, pueden entrarle sus 500, 600 mil dólares con eso. Aparte de que me imagino que él compró propiedades y sus inversiones. Porque él puso de jabla a dolar y los otros días dije que yo, a mí me entra un palo mensual, que sé yo, que ¿qué palo tendrás día? Claro, loco. ¿Quién eres tú? Michael Jackson. Claro, pero Chimbala. Un millón mensual. Un Chimbala, claro. Sí, claro, loco. Pero no, pero hoy. 500, sí, pero un millón. No, 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 loco. Le entra más. Al Alfa le tiene que entrar más de un millón de dólares. Te voy a decir por qué. Chimbala dice que la canción que más le ha dejado a él en los digitales, en los streaming, es contento. No, no, no. ¿Cómo que llama esa? Me siento demasiado feliz con lo que estás pensando. Trae otra vieja de él y que esa canción a él, los ingresos que ha recibido, percibido al mes aproximadamente son 300 mil dólares de una canción y el Alfa triplica o cuatriplica la cantidad de streaming de Chimbala. Sí, pero acuérdate que el Alfa es un negocio con el catálogo. Sí, pero que el catálogo, el catálogo es para distribuir, no para plataformas digitales. El catálogo es para ellos negociar con eso. No es de que le va a dar los streaming. Además de que esos acuerdos se hacen por una cantidad de tiempo y por un por ciento, no por el 100%. El Alfa puede vender 50, 60 por ciento de esos ingresos, pero no que lo va a dar todo. ¿Tú crees que le entra un palo mensual? Claro, loco. Claro que sí. ¿Cuánto cobra él por presentaciones? Ahora mismo. Bueno, hace un año y algo, dos años, él decía que cobraba 300, caro. ¿Me entiendes? De lo verde. Ponte tú que le dé medio millón de dólares ahora mismo por un show. Señores. Y que haga uno al mes y el otro de vaina, de yuta y toda la vaina. Señores, entonces si el Alfa no se retira en el tiempo determinado, cuando se cumplan los años, ¿ustedes piensan que es un relajo o que no es un hombre de palabra? No, no, pero está poniendo en duda, ¿verdad? Porque sabemos de que el Alfa es un artista muy energético y yo siento que al Alfa le faltan muchas cosas por completo. Sí, es un artista incompleto, no porque le falte talento, sino porque le faltan cosas por cumplir en su carrera. Ah, bueno. Ahora bien. El Alfa es muy de momento también, ¿eh? Eso. Y muy pasional. Eso se va mucho con eso. Hace muchas publicaciones que son del momento. Yo creo que el Alfa no debió hacer ese post. O sea, él debió publicar la foto casándose, pero no debió decir eso en el post. Hacer la promesa. O sea, decir eso, decir que no, porque qué sé yo, cuándo, que por aquí, que por allí. Eso es el Alfa. Ahora bien, usted determinará ahí debajo de los comentarios si el Alfa realmente se va a retirar en este próximo año o no, ¿verdad? Usted tiene ahí la última palabra. Ahora bien, conejo, de las cosas inexplicables que suceden, que pasan en la vida y que uno se topa con esta situación y a veces hasta se hace cómico. Tú sabes que Anuel estaba filmando un autógrafo, yo no sé si fue en Perú o Chile, no sé. Estaba filmando, él siempre está cerca de los fanáticos, siempre lo vemos ahí, ¿verdad? Que se deja llegar, que se deja llegar, no como otros que son creídos. Sí. Y una fanática, conejo, le pidió a Anuel AA que le regalara un calcetín. Una media. Una media. Adivina pa' qué. Qué bálvara, pa' qué. Pa' ver si Anuel tiene psicote. A ver si Anuel tiene psicote. Vamos a ver ahí el video, producción, del momento en cuando esta chica le pide a Anuel AA que le regale un calcetín. Póngamelo ahí, producción, dele play. Póngamelo ahí, producción, del momento en cuando esta chica le pide a Anuel AA. Bueno, señores, ahí está el momento donde esta fanática le pide a Analfa que le regale un calcetín. A Analfa. Bárbaro. A Anuel. A Anuel. Ella comenzó a hablar con A. Sí. Y estamos con el Alfa ahora mismo. Anuel AA, conejo. Conejo. Ajá. Ay, Dios. No, no, te voy a chasear. Habla, habla. Vamos a preguntarle a Mayle. Habla, habla. ¿Qué pieza de vestir usted le pediría a su artista favorito? Que me imagino que es Yankee. Un buen pantaloncillo. ¿Un pantaloncillo Yankee? Sí. ¿A Dani Yankee? Sí, le dije a mi amor, regálame tu. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? No, mi amor. ¿Lo voy a llevar a la calle 5 ya? No, no es porque no, no voy a hacerle esa bella. Un moñequito una vez. No lo voy a hacer santería ni nada de eso. No. Lo que pasa que, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Tú volverías un pantaloncillo Yankee? Claro que sí dormir. Ya, bro. Oye, oye, oye. ¿Qué sí? Ya se va sudando y corriendo. No importa, eso no importa. Hay olores en la vida de una persona que tú quieres tenerla cerca. ¿Ese va Juan Ogra? ¿A qué artista usted se atrevería? No, yo siempre he dicho que mi artista favorito es Dogomar. Ah, yo pensé ahora que era Ricky. No. Siguiente, Ricky. Dogomar. Dogomar. Dogomar le pediría una prenda, pero de... No, 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 es pieza de vestir que prenda ni prenda. Ah, bueno, un boxer. ¿Un boxer también? Claro. Porque tenemos un viaje de huele pantaloncillo aquí en esta plataforma. Es rico. Es rico. Es rico. Es rico. Eso huele a calcetines. No, es interior. Una vaina interior que yo me voy a pedir. No, yo le pido los tenis a Arcángel. A ver si tiene psicótese. No, los tenis para ponérmelo. Es partita. Si es que me sirve. Si es que me sirve los tenis. ¿Tú sabes qué a mí me pasó? Arcángel es el metito favorito. A mí me pasó una vaina parecida a esto. ¿A eso? ¿A quién? Tú sabes que yo tenía una pareja. Tú. Y estábamos en la intimidad y todo eso. Sí. Y ese día parece como que me bañé con jabón de alumbre. ¿Por qué? Porque estaba fuera del control, fuera de lo normal. Y el tigre me dijo, regálame esos panties. ¿Y tú se los regalaste, Maylene? Es claro. Es claro. ¿Usted lo regaló por ropa interior? No, no, no. ¿Y usted es otro? Pero me han regalado. Ah, pero tú lo has pedido. ¿Tú lo has pedido? No, pero yo no lo regaló. No, yo no. Yo no lo regaló. Yo no. ¿Y vos qué? No, tú estás loco. No, no, no. No, no, no. Es que pase a tú una vaina rara. Olvídate de eso. No, no. Yo le regalo una ropa que ya quiero o algo. Un tigre yo regalado. Un tigre sí, yo regalado. No, no, tú sí. Dime ese tigre que me gusta. Esas son las piezas que ponen a la gente camina para atrás en olla. Claro, sí, claro. Y que ahora está así uno mío, uno de nadie. No, eso no es tía. No, pero te digo algo, Luis. Por más a fanático que yo sea de Don Omar, yo jamás le faltaría respeto diciéndole dame un carcetín tuyo. Tú entiendes que es una falta de respeto. Tú puedes decir un carcetín. O sea, yo siento que sería una falta de respeto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué a Noel no se lo regaló? ¿Por qué a Noel es de los fanáticos? A Noel dice que no es el más. Dice que es rudimentario. Sí, pero que se ve medio ridículo, man. ¿No es ridículo? Bueno, es que no es ridículo. ¿Cómo tú te vas a quitar una media? Dice que para dársela, dice que porque ella quiera, ¿no? Estoy ahí con el Conejo, siento que hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Claro, eso no está. Y tampoco invadir el espacio del artista de esa manera. Señores, pero no es ridículo, no es ridículo porque eso no es nada. Tú quieres tener algo íntimo de tu artista favorito. Eso es un privilegio porque incluso a veces hasta lo más mínimo, que es la toallita de acercarse el sudor, hay personas que pelean por eso. No, pero la toallita sí, pero la toallita sí. Pero que son años. Yo he visto, yo he visto. Oye, yo he visto a personas. Claro, yo iba a tirar una toalla en un concierto y la mando a encuadrar. Mira. Claro. Eso se entiende, es entendible. Pero una pieza exclusiva con el sudor de calle. Oye, mira, siento que hemos visto a un Anuel que ha dado cadenas, que ha sido receptivo con sus fans. Entonces, yo creo que más bien fue como que él se cohibió, como le voy a dar un calcetín mío, o sea, que tiene mi sudor y todo. Yo se lo doy. Bueno, yo siento que hay límites, creo yo. Sí, tú sabes que yo entiendo. Además, eso se ve antiético, con un artista quitándose una media. ¿Una media de 150 pesos? No, es que no. No es lo que cueste. No es lo que cueste, sino que ponen al artista, o sea, lo ridiculizan, ¿entiendes? Claro, también. Lo ridiculizan porque el artista tiene que mantener una línea, ¿entiendes? De no desprestigiarse. Y eso se atreven por allá a desprestigiar al artista, ¿entiendes? Y que por complacer una fanática. Tú sabes que yo creo que esa fanática era fanática de Karol G. ¿Tú crees? Sí. Es un trabajo de unión, creo. No, no, no. De unión, no. No de unión, no. Pero me dio, me dio que la pana que pidió el calcetín de Anuel es fanático de Karol. O sea, con el interés de... ¿Qué va a hacer ella con calcetín? Ella es lo que puede mandar encuadrar. Esta fue la media que Anuel me regaló. Bueno, te digo... Y Anuel, y Anuel que se la... Oye, ahora, ahora, ¿verdad? Lo que se produció, hay personas que tienen fetiche y que tienen enfermedades de que se imaginan cosas. Por ejemplo, el que le pidió los panties a Maylen. Exactamente. Por ejemplo, el cepillo le pidió los panties a Maylen con el objetivo de quedarse con el olor físico de Maylen en ese momento. Exacto. ¿Cuántos videos me mandaron con eso? Y tocarse luego... ¿Te mandan muchos videos, Maylen? Ay, Dios mío. Miren, ahí está. Olifán es un pichón. Por eso es que te digo que es una parte de respeto, o sea, que hace a tu artista favorito que tú le pidas un tipo de prenda íntima de esa forma. ¿Sí me entiendes? Es verdad. Porque hay límites. No, pero Anuel fue habilidoso y no se la dio. No, pero Anuel fue habilidoso y no se la dio. No, pero... Ven, para darte un abrazo, una foto. Sí, me agotó la respuesta. Claro, es que normalmente tú le tienes que pedir a un artista autógrafo, foto, un t-shirt, o sea así. Oye, ahorita salía esa muchacha y ya no le daba ese calcetín y decía que, ah, que por eso fue que Karoliu lo votó, porque era un psicotú. Ah, tú también. No, pero me gustó la respuesta de Anuel. ¿Entiendes? Porque le mató el gallo en la funda sin tener que hablar mucho. ¿Qué fue lo que él le dijo? Le dijo, no, no, yo soy igual que ustedes. ¿Igual que ustedes? ¿Tú entiendes? Normal. ¿No es la muerte en él? Es una gente normal. Bueno, ahí está, señores. Deje su comentario. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina sobre esta petición de esta fanática? Yo entiendo que si ella le ha pedido un besito, Anuel mejor. Total, claro. ¿No se le va a dar? ¿Se lo da? Yo no se lo pido, yo se lo robo. Ah, por eso. Por eso que no te vas a llegar, Valdito. Seguimos acá, este es la Meca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.